Alejandro, y que me lo encargaba en el sentido de que quería que se mantuviesen sus empresas, que no fracasaran. Y bueno, tengo información que Alejandro ha hecho bien las cosas. Y así les puedo hablar de Slim, que ha actuado de manera institucional. Y si lo queremos ver con mucha objetividad, pues si son otras circunstancias, si ya no se permiten abusos, contratos leoninos, si no se permite corrupción, pues entonces todo mundo se autolimita. Pero si en el gobierno se da motivo, se abren las puertas a la corrupción, como sucedía, pues entonces impera la ambición, se despierta el apetito. Pero si se dice ya no, ya no es así, ahora hay que pagarle buenos sueldos a los trabajadores. Ahora hay que hacer realidad del reparto de utilidades, como está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de la minería, pregúntele a un trabajador minero, hoy cuánto están recibiendo del reparto de utilidades que no recibían antes. Si les dice ya no hay condonación de impuestos, como se le dijo al señor Fernández de Oxxo y de creo Coca-Cola, muy promotor, el mecenas del periódico Reforma, usted le dijo debes 12 mil millones de pesos y los tienes que pagar. y los pagó. Entonces ya no es lo mismo. Yo entiendo que no sólo en el caso del sindicato minero, sino en muchos otros casos, campesinos que fueron despojados. Bueno, el caso de los 40 mil trabajadores electricistas despedidos en el gobierno de Calderón, ya pues todos ellos ferrocarrileros, todos buscan justicia y estamos avanzando con ellos poco a poco. En el caso de los mineros, hubo quienes se quedaron sin seguridad social y ya se logró que tengan derecho al seguro social. Al seguro social. Lo mismo en el caso de los electricistas despedidos. Se les inscribió en el seguro social. Se va avanzando y es un proceso. Pero no se puede de la noche a la mañana resolverlo todo. Pero además tenemos que ir convenciendo, no imponiendo nada. Y hemos avanzado así. Y yo le voy a pedir a Amarat de que hable con todos, que hable con los mineros y que hable también con Germán Larrea, con sus representantes y que se avance en acuerdos. Porque también ¿qué sucedió? Para tener la historia completa, surgieron sindicatos nuevos. Cuando se expulsa a Napoleón, las empresas fomentan nuevos sindicatos para quedarse con los contratos colectivos. Incluso gente muy cercana a Napoleón que se hace a un lado y se va del lado de las empresas. Entonces, legalmente ya hay contratos de sindicatos con estas empresas. hay denuncias laborales, incluso penales. Entonces, hay que buscar un acuerdo porque no se puede de ninguna manera hacer las cosas por la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y el caso que mencionas de la intervención de Estados Unidos, eso se da en otros casos, no es el único. y nosotros lo aceptamos, bueno, está en la reforma laboral que propusimos, que cuando en un sindicato no hay voto libre, secreto del trabajador, cuando no hay democracia sindical, cuando no se le consulta al trabajador sobre el contrato colectivo, porque ahora los trabajadores tienen que aprobar los contratos. Antes los dirigentes firmaban los contratos y el trabajador ni se enteraba, ahora no, es voto libre, secreto, para elegir a dirigentes, voto libre, secreto, para aprobar contratos colectivos, y cuando hay irregularidades se convoca a todos los trabajadores, hay recuentos y son los trabajadores los que deciden, y siempre hemos cumplido con lo que los trabajadores han decidido, hemos llevado a cabo como diez procesos de trabajadores en contra de dirigentes, o donde hay dos dirigencias y los trabajadores tienen que decidir y no ha habido ningún problema porque está en el tratado de libre comercio, fue un planteamiento que hicieron los dirigentes obreros del partido demócrata cuando se tenía que firmar el tratado y nosotros dijimos estamos de acuerdo, nosotros apoyamos esa postura, entonces no debemos tampoco sorprendernos de nada porque se va a hacer una asamblea y van a ser los trabajadores los que van a decidir y no hemos tenido ningún problema afortunadamente son muy pocos los casos serían serán diez les voy a pedir a los del trabajo que den la información y este y le voy a pedir a Marat que atienda tu planteamiento por no se entendieron bien no se entendieron pues son cuestiones de criterio este es un gobierno de mujeres y de hombres libres yo siempre este hablo del antecedente del mejor gabinete que ha habido en la historia de México que fue el gabinete del presidente Juárez y entre ellos se confrontaban mucho Prieto y Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada Diocampo y Comonfort habían en ese entonces los liberales moderados y los liberales puros o radicales y Juárez este conducía a todos tenían la calma necesaria necesaria y además la experiencia porque de todos ellos hombres en aquel entonces ahora se diría mujeres y hombres en aquel entonces eran hombres que parecían gigantes todos la ventaja de Juárez entre otras cosas bueno primero porque era muy perseverante nunca perdía la fe en la causa que defendía y lo otro es que era mayor de edad que todo el grupo y tenía pues mucha experiencia política había trabajado en Oaxaca desde joven había sido legislador gobernador de Oaxaca había padecido de represión estuvo preso en la cárcel de San Juan de Ulúa estuvo en el exilio se incorporó al movimiento de Ayutla encabezado por Juan Álvarez en contra de la dictadura o de la tiranía santanista entonces venía de tiempo atrás luchando y eso le ayudó mucho entonces se confrontaban a veces le presentaban la renuncia creo que tuvo como diez doce secretarios de Hacienda decía decía como un foro que iba a resolver los problemas con apretones de mano porque era conciliador tan es así que se aplicó el mismo un golpe de estazo después se arrepintió y fue asesinado por una gavilla de conservadores como también lo fue Ocampo que le contestaba usted quiere resolver los problemas de México con apretones de mano y yo pienso que los problemas de México solo se van a resolver con apretones de pescuezo también Ocampo que era el principal asesor del presidente Juárez brillante que decía me quiebro pero no me doblo y hay quienes dicen que es al revés no es que se puede uno quebrar pero no hay que doblarse pues también a él lo asesinaron una gavilla de conservadores o sea por eso lo mejor es la unidad no dar pie no dar motivo para que avance del conservadurismo la reacción entonces eso es este habían ahí diferencias y con razón de las dos partes ahora este Luisa María que es muy profesional va a ayudar va a intervenir para que se concilie y de manera directa Marat que es una gente con muchas muchas convicciones no tiene nada que ver con los antiguos secretarios del trabajo estos que estaban al servicio de los mandamás ahora no no ahora es recto este y no es empleado de potentados entonces si se puede y hay que seguir avanzando avanzando y también en